javi hola un jueguito venga un jueguito fíjate qué cosa más bonita con la baraja se puede más o menos mezclar se puede más o menos cortar y te voy a pedir hobby que la baraja escojas una carta venga la que tú quieres esa de ahí está ahí la puedes mirar si quieres la diseño si enséñala también la realización bueno la historia es que la baraja se ha usado algunas veces en su el desarrollo de la historia como una herramienta para la clarividencia las dotes adivinatorias se echan las cartas y se adivina entonces yo la verdad que no lo ha desarrollado mucho pero para una carta así que me da además es muy fácil yo por ejemplo le pregunto a la baraja por el color solo de letrero color mira c o l o r me sale que es negra si una carta elegida al azar una baraja palo p a l o me sale que es de tréboles negra de tréboles y ahora le pregunto por el valor v a l o r j de tréboles ahí está la j de tréboles bonito no sí 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 me ha gustado me ha gustado bueno se puede hacer se puede hacer algo más con esto fíjate estamos un poquito más cortamos te voy a pedir que te la lleves debajo de la mesa sin mirar y corte completa tantas veces como quieras venga y cuando estés a gusto la carta de arriba si le das la vuelta sin mirar tú no la mires la pierdes por el centro la pierdo la carta de la pierdo por el centro sí sí eso es el giras por el centro y ahora se gira toda la baraja boca arriba sí para que no se pudiese ver la carta en el caso de que se extendiese la baraja déjala sobre la mesa eso es fíjate están sólo poniendo así la mano yo noto que es roja par y diría que es el 2 de corazones de corazones seguro sí no de diamantes de diamantes vale eso ya me cuadra más a ti también no tú también tienes dotes clariminatorias pero no sabe me ha venido el 2 de corazones porque tú en el punto en el punto que tú has querido la has clavado justo al lado en el 2 de por eso estaba yo confundido sin embargo que hábil sin embargo es el 2 de espectáculo podría mentirnos al final del efecto claro entonces te voy a pedir que la busques y la dejas en la cara de la baraja pero échala para ti que nadie más la vea la cara de la cara y te la metes en el bolsillo por ejemplo que tienes ahí cerca aquí tengo un bolsillo y sin que nadie pueda venir pueda hacer nada que lo voy a hacer es guardar las cartas dentro del estuche de esta forma así nadie podría ver yo me la podría guardar incluso dejar así y voy a intentar adivinarla ahora yo diría que es negra es de tréboles un número par 8 de tréboles ahí está las dotes clarivigatorias clarividentes o adivinatorias o clarividente te veo cada vez más clarividente ahí está 8 de diamantes de tréboles de tréboles no pero estaba al lado del 8 de diamantes bueno se puede pero se puede continuar con esto porque la baraja nos dice cosas yo también digo muchas cosas sin embargo podemos complicarlo un poco más y tratar de localizar una carta y que hasta el último momento no se sepa cuál es vale por ejemplo mira con uno de estos dos comodines te voy a pedir el hobby que bueno podemos mezclar un poquito más se podría cortar te voy a pedir que lo insertes por la mitad por donde tú quieras de verdad más arriba más abajo ahí ahí está sí y voy a sacar las dos cartas que han quedado justo al lado de los del comodín serían estas entonces te voy a pedir que las tomes y hay una que te dice el valor y otra que te dice bueno ambas te dicen valor y número no entonces quiero que formes una tercera carta que puedes coger el valor de una y el número de otra o el número de una y el valor de otra vale ya está lo tengo bueno yo usando mis poderes clarividentes yo no quiero verlas pero usando mis poderes clarividentes yo te podría decir que la carta es negra no bueno cada vez se me gasta se me gasta mira pero como te he dicho yo no iba a ser quien iba a adivinar la carta sino que van a ser las propias cartas entonces me voy a girar para no ver cuáles son quiero que las coloques cara arriba en la baraja arriba del todo boca arriba arriba y las dos eso es y ya que cortes y completes corto y completo eso es corte completo una vez más incluso una tercera ya está bien entonces en estas condiciones ya te están solo haciendo una nueva mezcla vamos a tratar de a ver si podemos encontrar la carta que solamente tú estás pensando y que incluso todavía no se ha terminado casi ni de formar no entonces hasta el último momento mira ay mira aquí me salen dos cartas y estas son las cartas que esas son pero es que yo ni siquiera puedo saber todavía qué carta es bueno cuál cuál es la carta es el 5 de diamantes 5 de diamantes no te lo vas a creer aquí si viene justamente fuerte no muy potente muy fuerte sí 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 aquí lo que saben las cartas saben mucho saben mucho y lo bonito lo bonito de todo esto hobby es que si tú ahora de la baraja que se ha mezclado yo no sé ya cuántas veces que se ha cortado si tú nombras un valor número mal cual sea de la reina la reina porque puede ser cualquiera a ti particularmente te gustan las reinas bueno general no me importa la clase social claro con que sean mujeres ya te vale bueno pues de baraja mezclada sólo haciendo así podríamos sacar una dos tres y las cuatro reinas para continuar con una otra con otra rutina bonito verdad bonito bonito bonito